¿Qué es el miedo? Ahora bien, esto le trae una pregunta. ¿Cuál es la vacuna divina contra el miedo? ¿Cómo el cristiano librarse del miedo? En Apocalipsis 1.17 está la respuesta a esa pregunta. Oye, ¿cómo dice? No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Desclosemos el versículo. Una exhortación, no temas. Un motivo o razón, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Una confirmación, me hace aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. La ocasión de estas palabras es cuando el Señor Jesucristo, en estado glorioso, se le reveló y se le presentó al apóstol Juan. La reacción del apóstol Juan fue llenarse de miedo. Y Jesús, que es nuestro Salvador, inmediatamente rescató su alma. Y le dijo, tierna y amablemente, no temas. Y luego, las razones para no temer. ¿Cuáles son las razones para no temer? Juan, yo soy el primero y el último. De mí, por mí y para mí, son todas las cosas. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Lo peor que puede sucederle a un verdadero creyente es la muerte. Y yo estuve muerto y la vencí. Vencí el pecado, vencí al enemigo de nuestras almas. No hay enemigo que pueda contra mí. No temas. De modo que el fundamento del consuelo cristiano es la eternidad del Señor Jesucristo, el primero y el último. Su muerte, su resurrección y esto, que Él vive por siempre. Y la autoridad de Cristo. Él le dijo, no temas. Y el corazón de Juan se aquietó. Porque Él vence y venció a todos los enemigos. Lo mismo pasó con Daniel. Cuando le revelaron las profecías a Daniel respecto a los tiempos finales del pueblo de Israel y a Juan, los tiempos finales de la iglesia, ambos cayeron muertos de miedo. Y la voz divina fue clara. No temas. De modo que el fundamento del consuelo en todo verdadero creyente es la autoridad, la personalidad, la majestad y la onipotencia del Señor Jesucristo. Y sobre todo, su oficio de salvador. Él es perdonador y abundante en misericordia. De modo que sea un temor infundado o sea un temor racional, lo nuestro es confiar en el Señor Jesucristo. Ahora bien, cuando uno lee el pasaje, notemos esto. Juan cayó muerto de miedo. No temas. Casi muerto, sin fuerza, débil, quedó. Y el Señor Jesús le dijo, no temas. Y luego entonces, todos los demás, el primero, el último, el que vivo y estuvo muerto, que vivo por los siglos de los siglos, todo eso. De modo que el remedio para nosotros es aplicar las palabras del Señor Jesucristo. ¿Y cómo se aplica eso? Enfoque otra vez el pasaje. El apóstol Juan cae muerto de miedo. Y cuando digo muerto, estoy diciendo un miedo extremo, sin fuerza, débil. Jesús le habla y el miedo fue disipado. Él reprendió los temores. Le dijo, no temas. Y el temor se fue. Juan oyó, confió y llevó paz a su alma. Pero no me ha respondido la pregunta, ¿cómo aplico yo eso? Porque eso fue con Juan. De una manera sencilla. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con Juan? Le habló. Pues hagamos lo mismo. Señor, dile a mi alma, no temas. Dile a mi alma, que tú eres el primero y el último. Que tú vives para siempre. Que venciste la muerte. La autoridad o la impotencia es tuya. Todo poder en los cielos y en la tierra. Ha sido dado a ti, Señor Jesús. Díselo a mi alma. En breve. Señor, dile a mi alma. Que no temas. Que no tenga miedo. Que confíe en ti. Porque tu voz es operativa. Y de seguro, Señor, que si tú lo dices a mi alma, yo estaré en paz. Amén.